Es la confirmación de un trabajo casi de dos años con la misma idea, el mismo concepto. Es un premio, un grupo de laburo entero. Uno es la cara del equipo y se lleva los premios, pero siempre está el lado B, que uno siempre estuvo de aquel lado. No es injusto adjudicarme el premio, es de todo mi grupo de laburo, de EPIC y Arelaugen. El único trabajo que tuve en mi vida fue de gastronomía, nunca tuve otro trabajo. Así que sí, me dedico a esto y calculo que me dedicaré toda la vida a esto. Hace 12 años tuve mi emprendimiento en el kilómetro 25, trabajé en el Yau Yau un tiempo largo, trabajé subchef del grupo Allianz y ahora en Arelaugen Lodge, de hace dos años y medio. En el marco de la carta, los trastornamientos nos piden que tengamos un menú, que luego la gente vota, entrada principal y postre, y un menú global que represente mejor la provincia de Río Negro. Nosotros obtuvimos la premiación como el menú completo que representa más a la provincia, lo cual fue buscado porque trajimos mercadería de Catriel, Allian, Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Golfo de San Matías, pueblos que por ahí, Roca, Cipoleti, pueblos que por ahí no están mucho en la órbita, siempre Bariloche o Roca, y darle espacio a esos pueblos productores de la provincia que son Río Negro, ¿no? Y la entrada básicamente era mariscos y pescados de San Antonio Oeste, de las grutas, el principal era toda la parte de Valle, la parte de Río Colorado, Conesa, Chuelechuel, y el postre más frutal, Roca, Cipoleti, Allian, Catriel, miel de ahí, manzana, pera, cereza, estamos de temporada, siempre con productos de temporada y orgánicos trabajamos. Somos unos convencidos que la provincia tiene todo, Río Negro tiene todo, mares, tepa, montaña, lago, mares, no hace falta buscar ningún producto afuera. Lo importante es el evento en sí, se demostró bajo un trabajo tremendo de Lucio, Paz, Ana, de todos los productores, de los cocineros, de los agradecimientos, la gente que asistió con respeto, con precaución, queriendo mostrar que se puede, que tenemos ganas de salir también, ¿no? Que necesitamos salir con precaución, con los cuidados, pero se notó en la gente la alegría y el charlar todo el tiempo da necesidad esta de compartir, ¿no? Compartir al aire libre como se hizo, con cuidados, pero creo que es primordial que empecemos ya a generar otra vez una realidad diferente, pero con cuidado, ¿no? Pero de contactos, de vernos.